Como vivos ejemplos de esta economía, de este ágape espiritual que están teniendo los pastores donquéricos con los sacerdotes católicos, como si fuera poco se ha añadido, que se ha publicado en los últimos años una biblia común para católicos, judíos y protestantes que indudablemente contribuirán en favor de ese clima de religión común que nutrirán las semillas del ecumismo. Pueden estar seguros mis oyentes que esta planta económica crecerá y se desarrollará en la más grande y extraña religión, híbrida de todos los tiempos. Naturalmente el Concilio Mundial de Iglesias participa en un acto global. Al comienzo no hizo más que enviar observadores al Concilio Vaticano II. Hoy en día mantiene diálogos regulares. Ahora cuando la anterior figura del Concilio Nacional de Iglesias de Cristo en América es uno de los líderes del Concilio Mundial de Iglesias cuenta con un inmenso proseño para propagar sus doctrinas apóstatas y sin duda se aconará al máximo para lograr la unión católico protestante. ¿Será la meta en el comunismo pagano o será el próximo paso de esta unidad religiosa? Cuando se haya completado la tarea de amalgamar el catolicismo romano con el protestantismo apóstata aún será insuficiente porque juntos apenas se comprenderán un cuarto de la población del mundo. Pero debemos recordar que los mil millones de miembros de ambos cuerpos religiosos tienen sus raíces en el antiguo gobierno romano, del cual surgirá el gobierno de los diez dedos de los pies, el del anticristo. Esto se estudia en el libro de Apocalipsis, versículo 14. Pero aún así las diferencias entre el paganismo y las elaboradas prácticas religiosas de algunas de las ramas del cristianismo no son tan notorias como algunos pudieran pensar. Pocos años de atrás visité en la India varios templos hindúes e iglesias católicas y francamente comprobé muchas similitudes. El que margen cienzo, la sensación de misterio, las imágenes idolátricas, el espíritu de auto y el sacrificio para agradar a los dioses existían en ambos cultos o en ambas religiones. Un misionero del sur de la línea me informó que no era raro que los hindúes se convirtieran al catolicismo y continuaran adorando en su religión hindú. No solamente me pareció factible la unión del hinduísmo con el catolicismo, sino que también descubrí que el budismo rama del hinduísmo tenía costumbres similares o iguales. Mi incredulidad no tiene que esforzarse demasiado para creer que vendría cuando se combine en el hinduísmo, el budismo, el catolicismo, el protestantismo apóstata y quien sabe que otras cosas. Y eso involucrará a tres cuartas partes de la población del mundo. El oyente debe tener en cuenta esta amalgama que no tiene que producirse necesariamente antes de la venida de Cristo. Bien podría ocurrir después que el anticristo firme un pacto con Israel para comenzar la tribulación. la iglesia de Roma y el protestantismo con el respaldo del gobierno del anticristo podría cobijar bajo una gigantesca tienda a todas las regiones del mundo, pues todas tienen un común denominador, religión de lo estén. La ideología que fue siempre.